En la Simple Vista TV los saluda como siempre Rosario Aguilar Champo. Les da una bienvenida a este programa en las nuevas instalaciones de TV Regional Chihuahua. Es un gusto iniciar por primera vez nuestro programa y con una invitada muy especial, la candidata del Distrito 12 de Nueva Alianza, Victoria Sobiate Rivero. ¿Cómo está la candidata? ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta. Se da cuenta contigo. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Pero qué tal comprometida está usted con los ciudadanos de Chihuahua, de su distrito 12 platicándose? Bueno, el compromiso es primeramente como ciudadana. Soy parte precisamente de ese sentir, de ese dolor que tenemos nosotros los ciudadanos, más que ser ahorita candidata a primero ciudadana. Como te lo decía, el compromiso es total. ¿Qué es lo que ha fallado en esta sociedad? ¿Qué han ocurrido problemas? ¿Han ocurrido incidentes violentos? Bueno, esa es incidencia de la violencia. ¿Qué es lo que ha pasado en el seno familiar? ¿Qué es lo que ha pasado en el seno escolar? Se sabe perfectamente que la trayectoria de este México desde el formarse no ha sido fácil. Desde la conquista, desde la independencia, desde la revolución. Estos cambios han tenido que suceder porque las cosas no han marchado bien. Entonces, donde existe desafortunadamente algún dolor, alguna situación que haga vulnerable a la sociedad, va a existir un inderecho y por lo tanto va a haber personas quienes seamos luchadoras incansables para cambiar precisamente esa realidad. Todos somos parte de una realidad, todos. ¿Qué es lo que para mí, como ser humano, como madre, como maestra, como ciudadana, ha sido el apoyo del asunto aquí? Definitivamente, el ser poco propositivos y más críticos. El no involucrarnos en las tareas y quehaceres como ciudadanos. Nosotros, desafortunadamente, tenemos esa credibilidad, y se lo digo a mis alumnos, se lo digo a las personas con las que convivo, tenemos que ser más propositivos y tenemos que empeñarnos, lejos de esa crítica, proponer y ser parte de ese crecimiento. Desafortunadamente, lo que nos ha invadido en la actualidad es la corrupción y la impunidad. Desafortunadamente, esto llevó a grandes estragos por los que está pasando en nuestro Estado. A veces, como maestra, se me es difícil llevar el mensaje de esperanza, de solución, de decirles a los chicos que sí se puede, que nos espera un futuro mejor, cuando a veces el panorama político, el panorama social o el panorama económico no nos ayuda. Pero, sin embargo, la solución definitivamente está en qué voy a hacer yo para cambiar esta realidad. En qué se tiene que empeñar el ciudadano, qué tenemos que realizar los ciudadanos para ser parte de ese cambio. No es dar despensas que nadie venga solucionando la vida. Te lo comparto. En las colonias en donde he estado asistiendo, me preguntan y me dicen, es que todos dicen lo mismo, todos les prometen, todos dicen que van a volver. Pero tengo la oportunidad de decirles que si gustan involucrarse en mi proyecto, si gustan ser parte de mi proyecto, si el voto a mí me favorece, cuánto tienen ellos en disposición, en querer, en sumarse al esfuerzo que queremos hacer entre todos. Una sociedad no se construye sola, se necesita de todos con todos. Necesitamos como país entender que nada es gratis y que todo nos va a costar y que todo va a costar un esfuerzo. Tenemos que hacer esta cultura del esfuerzo, aunque los tiempos no nos favorezcan. ¿Cómo le están recibiendo los ciudadanos chihuahuenses que están visitando? Ya iniciaron desde el 24 jueves. Yo siempre me voy ya en el parecer de ser de Chihuahua, gente franca, gente que te dice las cosas directas, abiertas, como es Blanco Nejo. Me han recibido calurosamente con respeto, pero también han sido críticos. Yo les agradezco a todas esas amas de casa, a todos esos señores, a todos esos jóvenes que han tenido la oportunidad de recibirme en sus hogares y de darme esa crítica, pero sobre todo, permitirme darles una propuesta. Me han recibido, pues tú lo acabas de decir, un poco receptivos, están dolidos, como te lo mencionaba, como ciudadana, piden y exigen el cambio, piden que hagamos nuestro trabajo, piden que vayamos más allá de una propuesta o de una promesa. Primero que nada, ir de la mano con esos proyectos que ya están encaminados a todas esas instituciones de transparencia y rendición de cuentas. A todas esas instituciones que se deberán de empeñar, de que cualquier servidor público tenga la obligación de rendir cuentas desde que inicia hasta que concluye. Desde el proceso de cómo reparte sus recursos, desde las formas que se está utilizando para que esos recursos lleguen en tiempo y en forma. Iniciaríamos primero que nada con los oprimientos, la rendición de cuentas. No es imposible. Es importante que esas instituciones se instalen de facto. Es importante que esas instituciones se lleven a cabo por medio de una comunidad política, social, de la mano. Platíquenos también sobre otras acciones, otras propuestas que contienen su esquema político, su campaña. Mi tema va encaminado, te lo decía la vez pasada, me estoy enfocando demasiado por las demandas del mismo distrito en los temas de la salud. Si un ciudadano, si un ser humano no se encuentra en salud, no va a poder rendir en ningún ámbito. Por lo tanto, lo que es mi distrito, la diversidad que ocupa del anillo periférico zona norte y lo que es el campo, en esos espacios rurales, Nuevo Delicias, Labor de Terrazas y otras comunidades que tengo que atender y que voy a atender con mucho gusto, están muy alejadas de la seguridad social. Existen consultorios, llamados, dispensarios, clínicos, que están disponibles para la atención, pero no cuentan con el acondicionamiento ni el equipamiento que merecen todos esos habitantes de cada una de las comunidades. Es urgente analizar esa ubicación geográfica que deberá de atender y darles el servicio a cada uno de estos ciudadanos por medio de una clínica. Se va a gestionar, se va a sacar el recurso tanto federal, estatal y municipal para hacerle frente a esta necesidad urgente. Son los ciudadanos los que me demandan que en ocasiones el médico está en atención ahí, pero tienes horario. ¿Qué quiere decir? Que tendrás horario para enfermarte. Que deberás enfermarte cuando el médico esté atendiendo, que el medicamento por falta de ello pues tendrás que esperarte hasta la semana que viene para que llegue el paracetamol y el clofenato, que es lo que ellos argumentan, se les da. Es una atención no en muy buena calidad de servicio y lo demandan. Lo demandan porque también tienen otra situación. Muy pésima la atención. Pésima. Que también conlleva otra propuesta y la vamos a analizar y estoy en eso hoy trabajando sobre cómo es posible, me comentan los ciudadanos, que si tengo que atenderme en Chihuahua, yo tengo que pasar dos veces por esa caseta, las mismas a las cuales tengo que responder por medio de una cuota. Hace poco estuvieron embaradas las instalaciones por medio de los campesinos, donde piden solución a que el cobro de la caseta se exente a esos ciudadanos que están cercanos a la caseta. Estamos en el análisis del por qué no se ha llevado a cabo, el por qué esa negatividad para poder resolver esta situación y eso que estoy hablando en el tema de la salud. Ciudadana, ciudadana, madre de familia, padre de familia, joven, jovencita, ya en la etapa de votar, de ejercer tu sufragio, te pido que me des con tu voto la confianza de seguir haciendo algo por mi sociedad. Mi compromiso es franco. Mi fortaleza y mi voluntad, sumada a muchos intereses de todos los ciudadanos de Chihuahua, vamos a cambiar esta realidad. La esperanza es lo último que muere y la esperanza va con mis propuestas, pero sobre todo con el empeño de mi trabajo. Por Victoria, el Distrito 12.